¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuídalos pequeñitos! ¡El este sí! ¡Por favor! ¡Cuídalos pequeñitos! ¡Oh! ¡Que permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco! ¡Y cuídalos pequeñitos! ¡Oh! ¡Nos vamos a mojar allá, ¿no? ¡Hijo, capaz que no! ¡Oh! ¡Bye, bye, Minnie! ¡La primera vez que aquí me la va a caer! ¡No me van a dejar de caerme y caerme ninguna vez! ¡Ey! ¡Salpicaste todo! ¡Ey! ¡Salpicaste todo! ¡Por favor! ¡Cuídalos pequeñitos! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!